Cristinini en un minuto. Cristinini, una de las streamers youtubers que más lo ha petado últimamente. ¿Y por qué? Por estar mamadísima, no, aunque podría. ¿O llevar el pelo de todos los colores posibles? No, es por ser una streamer de videojuegos de la ****. Hoy en día se dedica a jugar videojuegos y relacionar realities un poco raros. Mmm, que dios mío. Por ahí, Pablito Escobar, seguro que se ha pasado. Es tal la adicción que genera en sus directos que la gente le han pedido que la baneen para poder estudiar, como si esto fuera el LOL, ¿sabes? Cristinini, te dejo por aquí mi número para que me bases un poquito de eso. Quiero ponérselo a mis vídeos. Además, tiene la mascota más kawaii de todo el internet. ¿A que no adivinas qué es? Antes de ser tan conocida, fue una reportera de los eSports, donde habló incluso con Lolito. Por dios, que vueltas da la vida. Los últimos bombazos que ha pegado es que ha sido fichada por el gran Ibai. Aunque para ella ha sido necesario jugar a la Among Us en la vida real con Paula Ganu. Por otra parte, sale en un programa de televisión. Venga, darle tiempo a esta mujer y con el ritmo que lleva, mañana te presentarás las noticias, el fútbol y el secreto de la vida. Por cierto, su setup parece una tienda de juguetes. Fin. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Suscríbete.